Amigos Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si creen que lleguen a la noche el fin de un adiós ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Si les que encerrar la puerta Nos amamos sin conforme Que siempre hemos abrazado Para seguir avanzando Que desde mi alma acepta nuestro amor Siempre Tu mirada siempre notamos todo el amor Hablamos sin hablar Con el silencio nuestro amor Amigos simplemente amigos Amigos Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si creen que lleguen a la noche el fin de un adiós ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Si les que encerrar la puerta Si les que encerrar la puerta Nos amamos sin conforme Que siempre hemos abrazado Que siempre hemos abrazado Con el silencio nuestro amor Que siempre hemos abrazado Que siempre hemos abrazado Que siempre hemos abrazado Con el silencio nuestro amor Con el silencio nuestro amor Con el silencio nuestro amor Que siempre hemos abrazado No te aceptaron No te aceptaron No te aceptaron No te aceptaron Pobrecita No, mira que bien Yo no me muevo, pero no Oí sin ti Oí sin ti ¿Qué? Si vean que el chucho tiene la puerta Por otro lado Busca en realidad No acepta nuestro amor Gracias Ahí estamos Gracias por esas palmitas de veras Gracias, gracias Es duro cuando no lo aceptan a uno